¡Suscríbete! 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 ¡Mi hermano! ¡Buenos días! ¿Papa usted me hace un favor? ¿Me puede regalar ese baloncito? ¡Gracias! Es que es el único que me falta de ciencia. ¡No! Señor, buenos días. Señor, buenos días. ¿Le puedo pedir un favor? Si me prestas de balón que está ahí encima. Gracias. ¡Branja! 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 ¡Gracias! Regálame un saludito a la cámara escondida para mí, carácter. Hola, buenos días. Oye, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Me puedes alcanzar esa pelota, porfis? Gracias. Esa, esa. Sí, esa. Gracias. Esa, sí. Hermano, me regala un saludito. A la cámara escondida también caerá. ¡Buenos días! ¿Ustedes me pueden alcanzar la pelotita, porfis? Esa, la otra, la otra. La que está arriba. Esa, esa. Regálame un saludito a la cámara escondida. Sí, claro que sí. ¡Vamos! 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 Muchos aplausos y mucha diversión, eso es lo que quiero ver en televisión También caerás, tú también caerás, tú también caerás También caerás, tú también caerás, tú también Hola, hola, hola Bienvenidos señores que están en su casa acompañándonos Esto es También Caerás, escitan, qué rico tenerte hoy sábado Qué lindo que estás, bizcochito Yo también, tú también, quiero decir Cómo se quiere el niño No, está muy lindo, sí o no, un gran aplauso para nuestra presentadora La vuelta Qué linda, hoy está muy elegante, muy señora Soy una madre Muy bien Soy una madre Hoy estoy feliz porque vamos a pasar una tarde muy divertida Hay unas cámaras escondidas maravillosas y lo mejor de todo Estar compartiendo el escenario con una mujer talentosa Una mujer polifacética Una mujer que entrega todo su corazón aquí en el escenario Y además con unos ojos azules impresionantes Me encanta Ahí me perdí Mis ojos son miel avellana No estoy hablando de ti Entonces de quién Estoy hablando de nuestra invitada de hoy ¡Lendy Noriega! Mi madre divina Con tus ojos miel avellana Ay, los dios comunes son divinos Hola, mi amor Fuerte el aplauso, por favor Gracias Mi cesarín Divino, que no te veo hace rato Bienvenida, esta es tu casa ¿Cómo vas? Gracias, corazón Pero con tanto piropo ¿Será que tú me vas a pedir plata prestada o qué? Bueno, pero quién A ver, quién empieza el año con algo de plata, ¿no? Una platica siempre extra se necesita Sí ¿Cómo empezaste el año? Yo feliz de la vida Me la pasé delicioso Descansé, me asolíe Comí Rumbié Y ahí está alguna vaina súper chévere para este año Buena música, teatro Cositas que vamos a ir descubriendo Ven, ¿y por qué de verdad no habías regresado? Ya también caerás Parece como que nos tuviéramos Nos tuvieras a nosotros miedo No volviste Pues la verdad, la verdad, sí, madre Sí A mí me dicen, también caerás Yo de una vez empiezo Ay, ¿qué me va a quedar encima? ¿Será que me voy a caer yo? ¿Será que me va a hacer una trampa? Ay, no seas exagerada, Lady, en serio No te sobra, tú es en serio, nena Pero mira para arriba, cuidado Cállate, cállate No te sobra, no seas exagerada, la verdad, sí, madre ¡No te sobra, no seas exagerada, la verdad, sí, madre! ¡No te sobra, no seas exagerada, sí, madre! ¡No te sobra, no seas exagerada, la verdad, sí, madre! ¡No te sobra, no seas exagerada, la verdad, sí, madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Camila, si le decimos mal, va a ser algo incorrecto. Manchen. Sa. Sa. Das. Tiene que ser como si fuera un perro. Manchen. Sa. Bas. Duro. 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 Manchen. Sa. Duro. 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 Muy bien, muy bien. Entonces, por favor, siéntese. No se sigue tranquila, mirando a mi mamita. Y voy a ir haciendo de la impresora. Vamos a hacer el teléfono, ok? Es es ok, so. Ja, o no. Manchen se da no bre. Hab ich gerade ni gemacht, wenn ich es herrlich. So, den du bringst, se in de nez. In was? Den du bringe, se in de nez. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das haben. Dann mach ich mir ja überhaupt den Kopf mehr hier. Menschens, Kinder. Menschens, Kinder. Du hast mir das so gesagt, dass ich hier ein bisschen bescheuert bin, oder was? Du hast gesagt, ich soll das hier machen. Ich hab dich doch noch nicht rausgezogen. Hab ich auch nicht schlaupte voll. Da kannst du die Kinder... Das ist Müller, Kinder. Das ist Müller. Und die Kinder. Und die Kinder. Und die Kinder. Und die Kinder? Ich...? Du denkst, ich bin dein Hund, oder was? Ich hab ich schon in Angst. Du hast gesagt, ich habe einen Schwenker genommen. Und die Kinder. Und die Kinder. Ich habe einen Schwenk... Und die Kinder. Ich habe einen Schwenk... ¿Usted le acaba de decir a un animal que usted está en también caerá? ¡No! 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 Mi querida Lady, no es que yo quiera hacer quedar mal a nadie, pero a mí ese pajarito monoteñido que siempre viene, me contó que tú dices que habías estudiado Ingeniería de Sistemas, ¿eso es verdad o ella me mitió? Sí, es verdad, yo estudié el sexto semestre de Ingeniería de Sistemas, mi papá y mi mamá son súper catedráticos, estudiosísimos. Y pues para él esa vaina de reinados y cosas, eso es estúpido, eso es ridículo. Y a escondidas me puse a estudiar arte dramática. ¿Arte dramática? Yo no sabía que las mujeres para hacer drama tenían que salir a estudiar, lo hacen natural. Mira, no te me vayas a buscar otro regaño, ¿me escuchaste? Siete y medio, siete y medio. 15 y 45. No, no. ¿Estábamos dando la hora o no? ¿Qué tal? Está bien, está bien, tranquilas, sigamos, sigamos, no digo más nada. Más te vale. Bueno, entonces, ¿cómo le contaste a tus papás al fin que estabas estudiando drama? Sabes que esa vaina fue lo más fácil del mundo porque yo me quedé calladita y ellos se dieron cuenta cuando un día estaban viendo novela y yo salí en la novela. Y se quedaron, ¡plop! ¡Lady María, usted qué hace la televisora! Perdón, la televisora. Así dicen las papás de uno. ¿Y qué dijo tu viejo cuando te vio por televisión? Se contrarió un poquito, pero después me dijo, mi hija, ¿sabes qué? Tráigame una foto y un autógrafo de la protagonista que las dos están divinas. Ah, yo hubiese hecho lo mismo. Ay, ahí están pintados ustedes los hombres. ¿Sabes qué, Leidy? Deberás hacer un video que se llame Los hombres de mi tierra. Además, ellos con tal de ir a ver modelos, se van y lo hacen hasta gratis. Exactamente. Ahora hablamos de negocio. Mientras tanto, vean las próximas cámaras de También Gara. Señorita, ¿me puede colaborar con una ayudita? Es para la fundación de la tercera edad. Los tacos salir a los viejitos para pedir una ayudita para cualquier monedita. Cualquier monedita. Gracias, muy amable. ¿Qué hubo, Lucho? ¿Qué hubo, Marcelo? ¿Cómo le fue hoy? Oiga, lo mismo de siempre. ¿Cuánto hizo usted? Uy, ¿usted lo que hizo fue mucho? Parcero, y nos vamos de rumba. Nos vamos de rumba. ¿Es para una fundación? Sí, es para una fundación, ¿sabes? Una fundación. Pero nosotros tenemos derecho también a divertirnos. Tenemos derecho a divertirnos, señorita. ¿Y si está completado? Faltan 800 pesitos. Regáleme 800 pesitos para completar, señorita. ¿Sí, sé? No, pero señorita, colabóreme con los 800 pesos. Lucho, ¿cierto que usted le fía? ¿Usted le fía? ¿No tiene los 800 pesos, señorita? Tengo, y menos era eso. Escúlquese bien, señorita, a ver si tiene los 800 pesitos. Escúlqueme los 800 pesitos, ¿sí? Pero no, muy descarado. Ahí está, y la invito, y la invito, y la invito a la rumba. El sábado a las 5 de la tarde, en el programa de También Caerás. Señorita, usted me puede hacer un favor, me puede colaborar. Es para una noble causa, es para la fundación de la Tercera Edad con Dignidad. Gracias, señorita. Muchas gracias. ¿Qué hubo, Lucho? ¿Cómo le fue hoy? ¿Bien? Bien. Uy, mi parcero, mi caballero, lo mismo de siempre, sí es tan amable. 15 mil pesitos, venga, ¿cuánto recogimos hoy? Iré a ver cómo nos fue hoy. No, pero usted, Rola, lo que recogió, fue bien. Nos vamos de farra, nos vamos de farra. Regálenme 500 pesos para completar. Regálenme los 500 pesos, pero espera, para nuestro guarito diario, por favor, regálenme los mil pesos. Sí, para nuestro... Oiga, es que nos vamos de rumba en También Caerás, el sábado a las 5 de la tarde. La invitamos, ¿sí? Señorita, señorita, buenas tardes. ¿Será que me puede colaborar con una monedita? Que nos tocó a los mismos ancianitos salir a pedir nuestra ayuda para nuestras necesidades diarias. Cualquier monedita, cualquier monedita. Gracias, señorita, muy amable. ¿Qué hubo, Lucho? ¿Cómo le fue? Bien. ¿Bien? Oiga, tené lo mismo de siempre, hágame el favor. Vean, aquí a mi compañero le... Aquí a mi compañero le... ¿Fue bien hoy? Voy. ¿Y nos vamos de rumba? Y nos... Señorita, regálenme los 600 pesitos. Regálenme los 600 pesitos para completar la de guarito. Vean, señorita, y nos vamos... ¡Novia, novia, 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 ¿sabe qué? La invito el sábado a las 5 de la tarde y nos vamos de rumba en También Caerás. ¡Novia, novia, novia, novia! ¡Suscríbete al canal! Las mujeres de mi tierra saben cómo se enamoran Se mueven como palmeras con el swing en la cadera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lina, por favor, mamita, va a buscarme la próxima víctima! ¡Venemos, Lina, ven! ¡Ve a buscar una víctima, por favor! ¡Qué cosa que vamos a la boca, Lina! ¡Hola! ¡Fuerte el aplauso! ¡Hola! 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 ¿Cómo vas? ¡Bienvenido! ¿Cómo te llamas? ¡Juan David! ¿Qué más? ¡Mira, te presento a Lady Noriega! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué ojos! ¡Lady Noriega! ¡Lady Noriega! ¡Hola! ¡Divinos, que salvos! ¡Divinos, que salvos! ¡Divinos, que salvos! ¡A ver, niña, concúntense! ¡Llámame! ¡A ver! ¡Divino, guapo! ¡Ojo claro con ojo claro! ¡Sí, sí! ¡No mezclemos las cosas! ¡Ojo negro, avellana negra! ¡Te voy a cantar los ojos! ¡Avellana negra! ¡Avellana negra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, ahora! ¡Por mi ser pesadito, yo también! ¡Mira, la prueba que tienes que ser, mi amor! ¡Vas a llorar con esos ojitos divinos, celestes, bellos! Yo te consuelo, bebé. Yo te consuelo. Porque ya, mi amor, le puse una sopita de letras. Eres bueno para los nombres y eso. Bueno, tienes una sopita de letras, gordito, y vas a tener que formar la palabra. También caerás caracol más cerca de ti. ¿En cuánto tiempo? ¿En una hora? ¿Hora y media? O sea, ¿tiene tiempo hasta el noticiero? ¡30 segundos! ¡Ah, no! ¡Pero va a perder! ¡30 segundos! ¡Ve a hacerlo! ¡Ven! ¡Ven, por favor! ¡Listo! ¡Listo! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las tres! ¡Y que agradezca que no puse que me hiciera un poema! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Cuántos segundos más! ¡Increible! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Y dice, mire! ¡Oiga! ¡Pero este hombre, venga para acá! ¡Pero este hombre, venga para acá! ¡Este hombre tiene los dedos más rápidos del planeta! Eso quiere decir que las gogos se quitan una prenda. ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! Muy bien. Eso, muy bien. ¡Fuerte el aplauso para nuestro participante! ¡Felicitaciones! ¿Qué tal? ¿Qué tal lo hizo? Muy bien, pero el próximo va a tener que hacer lo mismo, pero en alemán. Sigamos viendo cámaras y yo voy a solucionar eso. ¡Adelante! ¿Geraldín? ¡Geraldín, bienvenida! Yo empiezo a mandarte del cuarto, empiezo a mandarte la carne, tú la vas cogiendo y la vas colocando en la bandejita. Espéreme, espéreme, le voy a mandar primero un pedacito de carne. Y le digo cómo es que es. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Divina! ¡Gracias! 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 Que mueven como palmeras con el swing en la cadera Que mueven como palmeras con el swing en la cadera Son lindas, tiernas y luchan, sabias y trabajadoras Son lindas, tiernas y luchan, sabias y trabajadoras Que ven en la piel sabor, van del rubio a la negrura Bailan, se ríen y cantan, paseo, merengue y puya ¡Oh! ¡Oiga! ¡Muchas gracias! ¡Lindas! Mi banda divina Dafne Maraúca, qué belleza ¿Por qué no mandan a Mabel de vacaciones y me dejan en este programa más viejo? ¡Mabel! Oiga, fuerte el aplauso a Mabel está haciendo Lady Mariel ¡Qué lindo! ¡Hay más cabras y comidas en la cadera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 También caerá. ¡Fuerte el aplauso para nuestra banda, Dafne Marahunta! Qué bueno, Ley, de haberte tenido aquí con nosotros, pero yo sí, antes de que te vayas, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Has hecho de todo? Reinados, has cantado, has actuado, desfilado, musicales. Y también presentaste concurso, ¿sí? ¿Tú? ¿A memoria? ¿A memoria? A ver, ¿cuál? No, no, no. ¿No se acuerdan? Nosotros en También Caerá sí nos acordamos. ¿Cuál? Miren esto. Diga. ¿Qué? Hoy en nuestra supercámara de También Caerás, la conocida actriz Lady Noriega fue invitada por el canal Caracol a participar en un nuevo programa de concurso llamado Sexo Débil. En el que no solo le tocó sacar la cara por su equipo, sino que le tocó lidiar con una participante algo agresiva. Aquí está nuestra supercámara. Hola a todos. Aquí llega Lady Noriega. ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo está usted? Titanique. Bienvenida. Ay, gracias. Bueno, ¿cuál es el bochinche? En el proceso de la grabación, tú le vas explicando las pruebas, ¿sí? Tienes un equipo, tienes un apoyo, no te preocupes, gózatela, gózatela tú. Eso es de divertirse y de nada más. ¿Estás como aburrida? No, no. ¿En serio? No sé ni a qué vino, o sea, estoy así como tratando de ver quién, qué me metí. Ay, tan rico que viniste. Es que yo estaba, que yo, mejor dicho, que no adivinas que te voy a contar aquí el chisme de última hora. Ay, adivina yo con quién estoy saliendo, nina, con el pino y me tiene. No te ríes, es verdad. No, pero, pero... Pero te tiene que... ¿De qué? Te tiene gromio. Y además es que me habla más bien de ti, pero hay momentos que me dice así como cosas que no te gustaría ni enterar. ¿En serio? No creo. Porque Fausto y yo debemos, a pesar de que se terminó la relación, seguimos siendo súper amigos, súper bacán. Ay, eso no es lo que me dice él. Yo le voy a decir, que me parece el polvo. Vamos a empezar este programa de concursos entre hombres y mujeres con un jueguito que queremos mucho que se llama La Palabra Bomba. La palabra bomba se llama así porque vas a sostener esta bomba que va a estar encendida y la tienen que pasar de un concursante al otro, no sin antes haber contestado la pregunta de conocimiento general. ¿Listo? Si llegan, si llegan al final y la señorita Lady contesta bien, se devuelve hasta que a alguien se le explote en la mano. A la persona que se le explote en la mano hace que su equipo pierda 20 puntos. La primera pregunta es, piensan en nombres de ganadoras del premio Nobel de la Paz. Les doy un ejemplo, María Teresa de Calcuta. ¡Eso! ¡Vamos, Dani! Berta Kinski. ¡Listo! ¡Bien! Rigo Berta... Machu. Bueno, se le vale. ¿Quién, quién? Emily Green. ¡Bien! 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 Janet Adams. Janet Adams. ¡Esa, Jane! ¡Listo! Betty Williams. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué lo que se pasa? ¿Por qué no los ayudas a responder? Porque yo no me sabía si no, María Isabel. Porque están nerviosas, Lady, que no es lo que está pasando. Y porque no arrancan por el lado mío. Porque dirección lo pide así. Entonces, si tú no sabes pues qué direcciones son los que mandan, uno, ¿qué más puede hacer? ¿Ah? ¿Pero nos ayudas un poco? Gracias, mamá. ¿Nos ayudas un poco o no? Porque si no, pues que te cambien. ¿Perdón? Me encantaría, sí. Yo pienso que porque... Ay, Carolina, no vayas a empezar otra vez. No, 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 no. Lo que pasa es que aquí la señorita se siente incómoda. Yo pienso que para qué invitan a personajes así, si no se van a sentir bien. Ven, Carolina, o sea, estamos en un equipo, estamos jugando, esto es un juego. Por favor. No, es que la verdad, aparte, no, con trayectoria y toda parte, no respondes ni una pregunta, o sea, intelectualmente estás fatal. O sea, tú estás en la NASA, deberías estar mi ingeniera en la NASA. Fatal, fatal. ¿Qué haces aquí? Fatal. Lárgate para la NASA si sabes cuánto... Es que a ti ni te reciben allá. ¿Cuál es tu video? A ti ni te reciben allá. O sea, es un juego, es un juego. Ven, Carolina, permíteme un segundo tú. No le pongas tirado, no cosemos, Lola. Ya estamos acá y salgamos de esto rápido. O sea, fresca está ahí. Ay, qué pena, perdónenme. Sí, perdónenme, perdónenme. Ladies, son un equipo, son un equipo, son un equipo. Ay, no, no, deja tu chorro, deja tu chorro, compórtate, compórtate. No, no, estoy estupada. Vamos a disfrutar y cantar, ¿vale? Vale, listo, listo. Cambia tu actitud de estrella, mi amor, porque es que yo de estrella, yo a ti no te conozco de nada. Vamos a jugar un jueguito muy chévere que se llama La Gallina Ciego. En este momento, mi delegado de Rifa Juegos y Bolsas de Terciopelo le va a entregar a Lady el nombre de una chica. A ver quién va a ser la víctima. ¡Lady Noriega! ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Lady, 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 Lady. Lady, ven que te voy a poner. Lady, 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 Lady. Una de tus dos compañeras de grupo, muy amablemente, va a ser la voluntaria para guiarte. Gracias, Karo, venga. Gracias. Mi delegado, me ayuda, por favor, aquí, a que no haya trampa. Hay que almar. No se ve nada. Listo, entonces, Karo, tú me haces un favor. Tú agarras a Lady y la llevas a la ropa. Por supuesto, vamos por aquí. ¿Aquí? Aquí vamos a traer. Para que les sea más fácil. Las chicas me van a ayudar a contar del uno al tres, a la una, a las dos y a las tres. Vamos, derecho, derecho, hacia el cielo, hacia el cielo, hacia el cielo. Vamos, tú, no, muestra. Aquí se vino del cual el sitio. Aquí nada, aquí. Derecho, izquierda, 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 izquierda. Izquierda, tómate la abuela. Métela todita que no te va a contar. ¡Hala, Lady! ¡Una vez de izquierda! ¡Vamos! ¡Aquí está de huevo! ¡Dijerda, Lady! ¿Usted no sabe qué es izquierda? ¿Usted no sabe qué es izquierda? Derecha, derecha, derecha. ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! O sea, no se tomó el agua, Lady, le tocó devolver. ¿Cuántos segundos? ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Ay, caro! ¿Qué? ¡A tomar el agua, Lady! ¡Oye, Carol, pero te ve más del agua! ¡Las pestañas! ¡El agua! ¡Es verdad! ¡No te tomaste el agua, Lady! ¡Te tenía que tomar el agua! ¡Oye, oye! ¡A esta niña siempre hay que repetirle lo mismo! ¡A ver, Carol! ¡O sea, no! ¿No me vas a indicar bien? ¡Le estoy indicando! ¡Claro, claro, claro! ¡Yo solo con todo este programa! A ver, un momento, un momento. Lady no se tomó todo el agua. ¡Ah, ves! Ok. ¡Ellos tampoco! ¡Yo lo botaron! ¡Lo botaron todo! ¡Listo! Entonces, de todas maneras, de todas maneras, Lady, para que no haya problema, se pasó el tiempo, fueron 40 segundos, los hombres ganan 100 puntos. Los hombres se van a poner de acuerdo y van a elegir a una concursante del grupo de las mujeres. A ver, ¿quiénes son? ¡Lady! ¡Lady! Es muy sencillo, en realidad. Es muy sencillo, en realidad. Los hombres han elegido a una dama del grupo de las chicas y las chicas han elegido un caballero. Esos dos elegidos van a ir, tapaditos los ojos, hacia la mesa donde está el champán y van a abrir el champán en el menor tiempo posible con los ojos cerrados. Ok, ok. ¡Vete, Lady, para acá! ¡Un aplauso para Lady! Ok, vamos ahora sí a ver cuántas botellas de champaña ha abierto Lady, no sabemos. Jamás en mi vida, mi amor, a mí me atienden. ¡Ah, un aplauso para eso! ¡Que la atiendan! Ok, mujeres, ayúdenme como siempre. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos, Lady! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡O sea, hasta aquí, ya! O sea, hasta leaste el estodo, y hasta 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 el estodo. ¡Danó todo, y hasta el estodo! ¡No, no! ¡No! ¿Luci se aposta? ¡Muincuna, su amor! ¿Luci se aposta? No pudiste hacerle aposta porque si sos una cámara a escondidario también caerás. ¡No! Yo soy Lady Noriega y también caí Ay no, yo lo hacé todo, pobrecito mi amor Ahora te entiendo Fue horrible Ahora te entiendo Por eso cuando uno viene aquí a Caracol uno siempre anda con una lupa A qué hora me vienen los de también caerás a hacerme la broma Porque además también me la hicieron en el ascensor En el ascensor Omar Murillo además Omar Murillo El fino a Prilla de la selección Que también de la visora Sigamos con más cámaras, adelante por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Esperen más adelante en También Caerás. Por acá tenemos un televisor. Mira, el tamaño es real. ¡Venga, bote al suelo, bote al suelo! ¡Venga, bote al suelo! ¡Venga, venga, venga! Ay, ¿por qué me quieres coger? Nosotras somos unas hermosas niñas, entonces vos tienes que hacer el show. Y para eso nos contratamos. ¡Escuchalo, guapo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Ven! 政治 ¡Suscríbete al canal! 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 Onda de También Caerás. Pues, yo le quiero decir que esta sección del programa También Caerás, que se llama Qué Buena Onda, del canal Caracol, pues de verdad que nos llena de satisfacción por conocer gente o personas como usted, con tan buen corazón, con un corazón así de grande. Pues, por eso le queremos entregar, nosotros no entregamos diplomas, trofeos, medallas, entregamos esto, una camiseta, pero es que esa camiseta lo hace merecedor a ustedes de un título, y es del título Buena Onda de También Caerás. Entonces, póngase la camiseta, don Omar, por favor. Bueno, y en el desayunito, ¿qué le dan a usted por la mañana? Tinto. ¿Tinto? Ah, está, cafecito. Ah, bueno, pues, para el tintico, para el cafecito, le entrego el mug, nuevecito, mire, qué buena onda de También Caerás, para que siempre se acuerde de nosotros, don Germán, ¿vale? Pero, don Germán, esto acá no termina todo, pues, le tenemos otra sorpresa más, y si usted ha visto la sección, pues, me imagino que más o menos sabrá de qué se trata, será que sí o será que no, más o menos, pues, vamos a ver si es leal, ¿sí? Listo, por acá tenemos un televisor. Yo soy Germán y soy Buena Onda. Esto me encanta porque lo desestresa a uno, ¿o no? Ay, sí. Dime tú, por ejemplo, ¿qué haces para desestresar de tus tiempos libres? ¿Qué suele hacer? A mí, de verdad, la verdad, mi hijo, que es un divino, con esas manitos chiquiticas también me ayuda a hacer el masaje, y entonces me trae la gata, me trae el gato, me... Es estar con la familia, es un rico. Ay, qué ternura. Yo siempre quise tener un gato. Ese que estabas hablando del niño, óyeme. No, ¿quién? Bueno, yo también quise tener un niño, pero con Lady Noriega. Ay, caramba, qué linda, cesarión. Ay, pero ¿sabes qué? Sí, ¿de verdad? De las cosas lindas, bueno, tú que eres mamá lo sabes, tú que eres papá lo sabes, es tener un hijo porque es un amor como ninguno, es algo que nunca se va a reemplazar, que nunca vas a olvidar y que llena mucho todo tu corazón. ¿Y cómo lo vas a olvidar, querida Lady, con lo que duele tener un hijo? Dios mío, qué dolor. A ver, pero yo tuve, yo tengo uno y no me dolió. A ver, pero ¿ustedes creen que ser papá es fácil? ¿Ustedes saben lo que es a mitad de la noche que el niño llore y uno se hace el dormido? Es dificilísimo. No, pues hay que risa. Hay que risarado, te debería dar vergüenza. A ver, dime una cosa, más bien que harías tú si estuvieras embarazado y llegas a romper fuente. A ver, me voy a San Andresito y compro dos por una. Mejor sigamos con todas las cámaras, escondíate también, caerás. Mejor, mejor, por favor. Solo por el día de hoy, con el 80% de descuento, toda esta juguetería. Mira, tenemos el piano con micrófono, tenemos el baby paseador, es un muñeco articulado, camina. El tamaño es real. ¡Van, ven, ven! ¡Van! ¡Van, ven, ven! ¡Van, ven! ¡Van! Este es el piano que tiene micrófono, los carriers con control remoto o tandados. Ese es el Baby Paseador, es un muñeco en tamaño real, tiene pilas recargables, es articulado, camina. ¡Mamita! 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 Tenemos el Baby Paseador, es un muñeco articulado, también tiene baterías recargables. ¡Mamá! Este es el hermoso Baby Paseador, es un muñeco articulado, es con pilas recargables. ¡Mamita! No, ese muñeco está muy lindo, un muñeco de recargables. ¡Mamá, mamá! ¡Te extraño, mamá! ¡Mamá! 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 Tenemos este hermoso Baby Paseador, es un muñeco articulado, tiene sensor de movimiento, tiene baterías recargables y es el último muñeco que salió por esta Navidad. ¡Mamá! 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 ¡ Buenas, ¿qué tal vagán? Cuéntame John Hammer, soy Manuel John, ¿usted viene a ser el reemplacito del Walter? Sí, vamos para la oficina Entonces hágame un favor, me parece que me va a cambiar Y le espero a que fuera y yo le explico ya todo, ¿listo? Háganle pues Y lo más importante, ahora sí, lo doy la bienvenida oficialmente Bienvenido a Hard Tactical Games ¿Cómo llama esto? Yo ahora no me acuerdo cómo es que se llama Se llama una marcadora Marcadora Regálame cinco de pecho ahí Y va diciendo, marcadora 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 Háganse un disparito y ya le muestro Ok, necesito que me ponga hoche en el puente La S es seguro Siempre termina de jugar seguro Listo, eso es clave, clave Parcero, practica ahí un rastico Todo bien, hágale, hágale Aprovecha y necesito que Que se me vuelva muy hoche con eso Oye Hola ¿Tú trabajas acá? Se nota No sé si es que pronto se trabó o algo Tú No puedes ayudar Ay, a ver si es que se ha ido Ah, ok Dale Ay, ay, ay ¡Ay, Dios mío! Ay, no ¡Señor! 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 ¡Señor lo que pasa! ¡Ah, mire cómo le volvió! ¿Señor creyendo? ¡No! ¿Cómo se tiene que querer queriendo? ¡No! 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 El responsable si no sabe manejar arma ¿Para qué le dispara? ¡Ay, no! ¡No suena! ¡Yo, James! ¿Qué pasó? ¡Yo, James! ¿Qué pasa? Ella me dio que le picara Entonces, ¿cómo disparara acá? Entonces, ella cuando le paró Comenzó a botar ¡Venga, hermano! ¡No! ¡Ay, hermano! ¿Qué estaba diciendo? ¡Qué fatal profesionalismo! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! Jefe, mire Él está reemplazando al Walter ¡No me hable! ¡No me hable! ¡Qué fatal profesionalismo! Fue ella la que vino acá Que le picara Y yo le picara No, pero explíjame a mí ¿Qué pasó, hermano? Comenzó a disparar Y entonces le disparó La pistola La barra de empresa Y volvió un mierda al jefe, papá Ya le echan la culpa a uno Porque hemos dos ¡Buenas! Oye, para acá ¿Qué? Lo que pasa es que Nos falta un mansito Que nos quedó mal ¿Quién necesita? Acompañar a jugar ¿A jugar? Regalemos un segundito Ven Se me va a poner un chaleco Y entré con la marcadora al jefe Camila ¡Listo, señores! ¿Qué pasó? Ya sabe Al que se le mueva Le da Ahora hay tres ¿Listo? ¡Dos, tres! ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó que está allá atrás de la llanta? Si nos bajamos así mal Ganamos ¡Dos, dos, tres! 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 ¿Qué quiere? ¡Los cosas toques! ¡Alto el juego! ¡Alto el juego! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, mírense! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¿Qué pasó? No estamos jugando. Pero si él sale con la marca o la rinación, no le puedes parar. ¡Oiga! 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 ¡Ey! 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 ¡Bueno! 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 ¡Ya! ¡Me voy a coger! Me va a salir yo y dio papá y yo lo jugué. ¡Ah! ¡Ya llegó el patrón! ¡Vean! ¡Ya llegó el patrón! ¡Vean! ¿Para esto no sirve? ¿Por qué se va? No, 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 no. Yo no lo voy a volver a mandar a usted al campo, sino que quédese conmigo acá y vamos a cargar los tanques aquí encerrados y todo bien. Nos ponemos a ganar bien tanquesitos. Eso tiene una válvula. Cuando yo le diga, usted la abre. ¿Listo? Ya. Pero quieto. A la una, a las dos, a las tres. Ya. Ahora ahí, duro. ¡Venga, venga! ¡Venga, bota ese al suelo! ¡Bota ese al suelo! Venga, venga, déjame ver. ¿Qué pasó? ¿Cuándo salió volando eso? ¿Cuándo salió volando eso? No, no. ¿Qué fue ese ruido? Parcero. Ay, el patrón. Venga, venga, venga. ¿Qué pasó ahora? No, no, no. ¿Cómo que no está acá? Venga. ¿Qué fue ese ruido? No, no. Antes que todo, cálmese, sí. Cálmese primero. Pero es que el carro se rayó un poquito. ¿Qué? El carro se rayó un poquito. ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué? No, no. No, no. No me digan que fue. No, no. O sea, sí fue él, pero... No, no, jefe, cálmese. O sea, pues jefe, pues nada, que le pague con trabajo. Si no se le paga con trabajo, no llore, todo bien. No llore, no llore. ¿Cuándo de a partir del sábado? No, claro, le pago con trabajo, tú sabes que yo para trabajar soy camelloso ya. Usted sabe cómo cuando viene el comienzo, no sabe nada. Pero ¿por qué llora, parcero? No llore. No llore, además no le da pena que todo el mundo lo va a estar viendo. Todo el mundo lo va a estar viendo. Y sobre todo el sábado, parcero, porque... Porque esto es una cámara escondida y también caerá. ¡Esto es el mejor que ya le destruía! ¡De la historia de la parte! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Lady, de verdad que ha sido maravilloso tenerte acá Hemos disfrutado y ya sé por qué Esa forma tuya tan divina de ser Yo me imagino que debes estar repleta de admiradores Y la cola que debes tener No, no te la imagines Es una de las más lindas del país Me refiero a la cola de admiradores que debe tener Ah, no O sea, yo haciendo fila Pero mira, pero tú no Ya hablando de verdad Yo sí quiero darle muchas gracias a esa gente súper linda Que se toman el tiempo de escribirle a uno un poema en Facebook De mandarte fotos, de mandarte mensajes por Twitter Entonces, ¿por qué no nos dices a dónde te pueden escribir Estas personas que quieren mandarte besos, plata, corazones, de todo? ¿Dónde te pueden escribir? Facilísimo Arroba Lady Noriega 7 Buenísimo A mí me pueden seguir en arroba Flaky Cart A mí me pueden seguir en arroba Cesar Escola A nuestra banda arroba Dafne Marahunta Y a continuación siguen las últimas cámaras del programa de hoy Oye, ¿me haces un favor? ¿Me alcanzas la cabeza del maniquí? Oye, ¿me haces un favor? ¿Me alcanzas la cabeza del maniquí? Ay, ¿por qué me quieres coger? Oye, ¿me haces un favor? ¿Me alcanzas la cabeza del maniquí? ¿Ya te lavaste las manos? ¿Ya te lavaste las manos? Señora, ¿me haces un favor? ¿Me alcanzas la cabeza del maniquí? ¿Ya te lavaste las manos antes de acariciar? ¿Ya te lavaste las manos antes de acariciar? ¿Me haces un favor? ¿Me alcanzas la cabeza del maniquí? ¿Ya te lavaste las manos antes de acariciar? Y llegamos al final de nuestro programa Y tenemos que agradecer con este aplauso Y el corazón hinchido de emoción A Lady Noriega Una mujer magnífica, polifacética, divina ¿Sabes qué? De verdad que me encantó tu forma de ser Fue un placer para nosotros haberte tenido Y esperamos que la próxima vez que vengas Te deje hacer una broma, querida ¿Más? ¿Se lo han hecho? No, ojos de miel a Betiana Quiero decirte que compórtate Porque así controladitos me gustan más Bueno, pero te adverto que la próxima vez Broma vas a llevar porque esto es también ¡Cairaz! ¡Empieza por habernos acompañado! ¡Empieza por habernos acompañado! Bueno, señor Mucho gusto, Cristian Davos Vengo para un evento de representación Sí, señor Es una empresa muy seria Trabajamos solamente con gente adulta Y con gente menor O sea, para niños Le presento a mi asistente Mucho gusto, Cristian Mucho gusto, Alex Te puedes ir cambiando Listo, papá Vamos a empezar porque vamos tarde ya para el evento Es una fiesta infantil Buena suerte y aptitud Listo, Fernando Ya nos vemos Ok, señor Tú vas a ir dentro de este punk Tres, dos, uno ¿Cómo saldrías? Amiguitos Esa, esa es la actitud Distan, yo haré la actitud Tres, dos, uno Y sales, amiguitos ¿Listo? Bueno, niñas Nos llegó el postre La corporecita En Tres, dos, uno ¡Ah! ¡Mataron al payaso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Decentradora Cuando se tops Nos contratamos No, pero no Que 생각이 de niños ¡No! ¿Y nosotras qué? Unas niñas ¡Uuuu! Escúchalo Cuáles Besos Cuáles 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 Bueno, cuáles ¡Suscríbete al canal!